Bienvenidos todos y todas a este video. Les tengo una muy buena noticia a continuación. Vamos a hablar acerca de las movidas que se está dando en Venezuela tras una posible solución al problema que hay en Venezuela entre chavistas y las personas que quieren que la democracia llegue al país. Estamos hablando de personas que son republicanos, personas que son constitucionalistas. Entienden de que para que el presidente próximo de Venezuela entre a Miraflores tiene que presentar algo básico como las actas. En Venezuela, según algunos especialistas y personas que están dentro del chavismo analizando las atrocidades que ha ocurrido en las últimas horas, los últimos días en donde muchos chavistas están robando el dinero del pueblo. Han dicho de que está dándose una posible transición pacífica, entre comillas. Esta transición podría incluir muchísimos salvoconductos. Los salvoconductos, como muy bien lo expliqué en un video pasado, es simplemente la oportunidad que te da un estado o diferentes estados para que tú te puedas movilizar sin tener algún tipo de situación legal que te impida llegar al destino donde tú previamente pensaste llegar. ¿Verdad? Los robos que se están dando en Venezuela son normales cuando vienen a ocurrir situaciones como las que vemos. Cuando Venezuela empieza a entrar en crisis, empiezan los robos. Claro ejemplo, estos dos señores que están ahí, ambos que han sido delatados, han sido descubiertos por la dictadura por no dar la comisión de vida, porque en Venezuela tú tienes que dar explicación de lo que te robas, porque hay que darle algo a Maduro, hay que darle algo a Jorge, a Rodríguez, a Bersi, a Diosdado. Si tú no lo das, pues lamentablemente te jode. Entonces, igual como pasó con Tari Alcemin, igual robó cuando hubo una situación en Venezuela bien delicada, robó mucho dinero, pero no quiso soltar, ¿verdad? Entonces, vamos a escuchar antes de ver a Maduro haciendo y deshaciendo por su boca, donde sabe muy bien que los días le tiene, los días Maduro están contados. El reloj va en un temporizador que es el 10 de enero, ¿verdad? El temporizador dice 10 de enero del año 2025 a las 12 de la noche es el día final en donde Maduro tiene que entregar a las buenas o a las malas. Se le han colocado todos los salvoconductos a nivel global para que él pueda ir a cualquier país aliado. Le voy a mostrar aquí en dónde podría Nicolás Maduro presentarse si se le aprueba esos salvoconductos que él y Diosdado Cabello y el grupo de criminales venezolanos quieren para su destino, para que dejen el mundo feliz. Nicolás Maduro viajaría con un salvoconducto. Mírenlo aquí, estamos aquí en Venezuela, Caracas, la capital de la república. Él tiene diferentes opciones. Entre las opciones que tiene Nicolás Maduro es viajar directamente desde Caracas, Venezuela. Hasta su lugar donde el chavismo fue fomentado y fue patrocinado, que es Cuba, La Habana, Cuba. Y de aquí, de La Habana, Cuba, podría tomar un avión a Ciudad de México, ¿verdad? Vamos a hacerlo directamente como lo dice el manual. A La Habana, Cuba. De La Habana, Cuba, podría ir a Ciudad de México para reunirse con sus amigos del socialismo y darían una vuelta por todo el océano, por todo el océano pacífico, ¿verdad? Hasta llegar a China. Podría llegar a China, ¿verdad? O podrían llegar a China, pero para tomar a Moscú. ¿Verdad? Quizá Maduro no quiera pasar, no quiera dar una vueltica por Europa, porque si va por Europa, ¿verdad? Puede ser que por ahí, ¿verdad? Y se quiera ir por occidente, ¿verdad? O sea, tomando el occidente, de atrás para adelante, de adelante para atrás. Quizá llegue a Moscú y su plan podría ser Turquía para estar cerca de sus amigos de Líbano, sus amigos de Irán que están cerquita de él. Bien, esto lo dice, o sea, yo agregué lo de los viajes, pero vamos a escuchar lo que dice un comentarista, un periodista, un artista, una persona muy importante en Venezuela, quien acaba de revelar que en Venezuela todos estos robos es parte. Ya Venezuela perdió el apoyo de Lula. Lula no permitió que Maduro y sus secuaces se puedan entrar a los BRIC. Eso fue descartado, ya sé que Maduro tiene menos poder a la interacción. Vamos a escuchar a... Vamos a escuchar esto. Que le íbamos a dejar su dinero a cambio de que nos diera la información. Oye. Eso es para que ustedes sepan que esto no es una... Este es Orlando Urdaneta, mano. Orlando Urdaneta, búsquenlo. ...dón al crimen. No, 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 no. Este es un perdón al asalto al erario. No es un perdón. Es un arreglo como se hace en todas partes del mundo. Como ha hecho Estados Unidos durante siglos con los criminales más abyectos. Sí, es verdad. Y con los personajes más deprimentes, deplorables y despreciables. Pero así se llega. ¿Cómo creen ustedes que combate Estados Unidos al narcotráfico? Pues coge al narco, ¿verdad? Yo conozco, yo conozco un gran pajugo que todavía vive en Caracas. Pero ese gran pajugo cantó, pitó, delató y le dejaron unos reales suyos y ahora está libre. Bueno, libre porque está en Venezuela. ¿Entiendes? Pero ahí está. Y como decía, hay muchos en todas partes del mundo. De manera que ustedes, ¿verdad? Estén pendientes de esto yo los voy a seguir alimentando de información oiga, oiga, lo posible. Pero sobre todo yo les voy, pero sobre todo quiero que comiencen desde ya a relajarse y a proyectarse en el próximo país. Amén, amén. Que va a ser el próximo. Porque esto se acabó. Estos tipos perdieron y estos tipos se van. Se van de manera pacífica, incruenta y tranquila. No importa. No se pongan cómicos. Después hay tiempo para todo. Ahorita lo importante es que se vaya. Y es lo que va a ocurrir. Porque eso está arreglado y decretado. Esas son las caras que tienen y los brincos que andan. Todos esos brincos saben, es como diría la Lupe teatro. Puro teatro. Ellos saben que están listos. No se engañen con esos videítos de carajos dando banderas y quítame la bandera y dame la bandera con el otro disfrazado de de bollezcado real. Eso está listo. ¿Ok? Eso está listo. Bueno. Miren Orlando Orlando Urdaneta es un reconocido actor venezolano presentador de televisión dramaturgo artista plástico humorista venezolano tiene muchos años en los medios es un señor reside en Miami y lo que él ha dicho no deja de tener razón ni sentido ni lógica y más esto podría ocurrir por eso lo dije que Estados Unidos de una u otra manera va a tratar de negociar con Maduro porque Estados Unidos tiene que negociar con Maduro o le beneficia negociar con Maduro y les quiero decir algo no importa si Trump pierde es más si nos vamos con el criterio que dice el señor Urdaneta Orlando podría ser hasta más fácil negociar para los demócratas que para los republicanos aunque Trump tiene un amigo de Pucci y podría colaborar o sea donde sea que lo veamos lo que el señor dice es cierto es posible tiene sentido y hay algo que él dice bien claro a nosotros no nos importa no nos importa lo que ustedes hayan hecho eso se lo dejamos para después lo dice bien claro se lo dejamos para después en el mejor país que va a ser el próximo cuenta y tranquila perdieron y estos tipos se van se van de manera pacífica y no importa lo que hayan hecho eso se va a resolver después estos militares todas estas personas podrían estar en medio de una negociación con Estados Unidos para que Estados Unidos le conceda un salvoconducto a nivel internacional y pueda junto a todos sus aliados decirle miren para nosotros evitar un baño de de aquello para evitar un baño de aquello de sustancia colorada ¿verdad? sustancia líquida y colorada rojo vamos a decirle a estos tipos escuchen la teoría vamos a decirle a estos tipos miren ustedes no tienen apoyo ni de ni de Brasil porque aquí como publica Emanuel Rincón a Lula le preguntaron si apoyaba la inclusión de la tiranía de Nicolás Maduro a los Prick y dijo no Lula dijo yo no quiero meterme en ese lío Lula no quiere que Maduro vaya para allá es como el señor Puchín que dijo yo no voy por hoy yo voy a mandar un delegado yo no quiero porque la la atención va a estar puesta en mí además Puchín tiene orden de arresto internacional o sea la corte penal internacional lo anda buscando por crímenes de lesa humanidad así como va a pasar con Maduro entonces no hay necesidad el que no sabe qué es qué son los Brick los Brick son los Brick Max ahora se dice porque ahora ha agregado nuevos países esos son Brasil verdad Brasil Rusia India China Sudáfrica verdad son economías emergentes Venezuela no sé de dónde es emergente Venezuela lo que está en emergencia entonces yo no dudo de que Kamala Harris si llega a ganar el mismo Donald Trump si llega a ganar ellos digan espérate estas personas tienen petróleo porque el asunto es que es el petróleo de Venezuela por eso no le han entrado a Maduro nosotros tenemos que mantener el negocio con Venezuela y la mejor manera es garantizándole a estas personas que puedan ir a un país de esos y hagan sus vidas después resolvemos con ello verdad después resolvemos con ello Maduro en la tertulia que siempre tiene en televisión por cierto mirando la televisión de Venezuela Dios mío Dios mío Maduro tiene hasta hasta uno hasta un mister super bigote por Dios que locura me dio vergüenza ajena ver esa esa caricatura que mamado con pruebas en las manos irreputables no pudieron reputar las pruebas de Dios dado ni en la primera rueda de prensa ni en esta agarramos con las manos en la mata están convictos y confesos un grupo de mercenarios estadounidenses que venían a poner bombas a matar y a coordinar junto al extinto tren de Aragua y el tren de los llanos violencia en ciudades violencia contra penales y tratar de retomar la agenda fascista oigan eso fueron capturados ahí está la cara del fascismo la cara asesina de la conspiración permanente y quien dirige y quien financia esa conspiración quien el imperio norteamericano que lo agarramos con los kilos y se han quedado mira calladito solamente tus agencias de noticias hoy vi un te lo mandé Dios dado ayer en la noche vi un artículo muy oye maduro toda hora otros días dice que habló con maduro la una de la mañana para crear un plan y anoche maduro está muy nervioso mano ok ok infobae infobae pero cuando tú pero yo me imagino los dueños de infobae oye yo me imagino Daniel Haddad cuando escuchando esto Dios mío pero que locura que acusación ni más Maduro es que el mundo está en contra suya mi hermano las únicas gente que están mira ni los cubanos ni los chinos ni los rusos salen a hablar bien de ustedes Maduro usted tiene que mandarle las notas que uno de estos estadounidenses capturado era una mansa paloma ok que era un muchacho bueno que él estaba era enamorado de una venezolana si muy enamorado que la había conocido por Tinder fue así maestro Maduro por Dios por el amor de Cristo por Dios bueno Maduro salió con sus pavadas de siempre diciendo que Maduro la gente sabe la gente sabe en Venezuela y en el mundo se sabe que ustedes no están bien ustedes están robándole como están haciendo los cubanos robándole a Cuba yo le pido al presidente que muchas gracias por las navidades felices que él dice que nosotros vamos a pasar porque Dios mío su hijo salía del trabajo en una panadería cuando lo detuvieron hoy estos familiares protestaron frente al ministerio de asuntos penitenciarios bajo vigilancia del servicio de inteligencia de Maduro en todo lo que Maduro no quiere que se sepa en Venezuela en todo lo que él no quiere que se divulgue en Venezuela denuncian que están en grave estado de desnutrición y que no les permiten llevarles alimentos ni medicinas ellos no tienen derecho de que un muchacho que no haya cometido ningún delito los queden marchitando de la forma que no están marchitando a nuestros hijos mi hijo ha perdido 12 kilos desde que llegó a mi hijo y se ha quitado el nutrición mi hijo no tiene ni color estas madres se preguntan por qué tanta crueldad tranquilo señora que la verdad va a llegar y Maduro usted se puede ir con un salvo conducto pero donde sea que si en una en una cama de un hospital Maduro usted la va a pagar usted Dios dado y todos esos delincuentes que están ahí con usted Maduro Dios mío qué abuso ese que están haciendo estos cobardes para eso era que ustedes querían gobernar Venezuela para torturar a la gente pobre y con la gente pobre fue que ustedes subieron recuerden que mucha de esa gente que tienen hijos sobrinos nietos hermanos esposos esposas presas presos esas son la gente que lo apoyan que votaron por ustedes en el 98 que votaron todos los años votando por ustedes lo que pasa que esa gente ya la cara ya esa careta que ustedes le tenían al pueblo venezolano y esa careta se le quitó y la gente no cree en ustedes pero son suyas miren eso cara de sufrimiento un padre y esa gente se jartó esa gente dijo ya no creemos en ustedes coño pero cuando creyeron fuente de si ahí si tuvo bien la voluntad de ellos pero ahora no caramba pero que que desgracia que desgracia dios mío el socialismo debería desaparecer extinguirse del mundo yo creo que si y muchos dirán no pero que el mundo necesita tener un punto medio si el mundo necesita tener un punto medio pero el punto medio no puede ser en base a la gente maltratarla a la gente quitarle la libertad quitarle la comida a la gente así no no fue así que hablamos suscríbanse y nos vemos en unas horas gracias